Tu boca roja color manzana, labios de grana rico sabor Tenías la magia de soberana, tus rutilantes ojos de amor Eras florcita de primavera, yo se me cauda a un picaflor En tu boquita coloradita, depositabas besos de amor En tu boquita coloradita, depositabas besos de amor Bellos momentos los que vivimos, cuando al brindarte mi juventud Mientras gozando los dos unidos, de ti bebía yo tu virtud Eras florcita de primavera, yo se me cauda a un picaflor En tu boquita coloradita, depositabas besos de amor En tu boquita coloradita, depositabas besos de amor